Coincidiendo con el festival Rock Imperium, vamos a estrenar la unidad canina que se acaba de incorporar a la plantilla de la policía local. En definitiva, un nuevo recurso para ganar herramientas que faciliten el trabajo de nuestros efectivos de policía local y sobre todo, recursos que son muy efectivos a la hora de intervenir para garantizar la seguridad, para el control de masas, para la detección de drogas y de estupefacientes y también, más adelante, incorporaremos incluso otros perros policía que en este caso van a intervenir en rescates y en salvamento, en protección civil. Creo que desde la policía local se está haciendo un maravilloso trabajo para adaptar el trabajo de los efectivos a todas las necesidades que tiene Cartagena, que nuestro concejal José Ramón Llorca, con todos los efectivos también, está incorporando novedades y que está modernizando en la línea de lo posible los recursos que se necesitan para nuestra policía local y va a ser muy frecuente en estos días que se vea a dos de los perros policía junto con los efectivos, junto con los efectivos, para poder controlar la zona y garantizar la seguridad del entorno, que es sobre todo el dispositivo que nosotros hemos creado para el festival. Más de 300 efectivos entre los efectivos de policía local, guardia civil y policía nacional que van a trabajar estos cuatro días con motivo del Festival Rock Imperium, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de más de 50 bandas y en concreto de más de 50.000 personas que se van a acertar en este recinto. ¡Guau!